Por este medio, estoy emplazando a esta comisión y a su contraparte en la Cámara de Representantes a que dejen de lado la consideración del proyecto de transformación del sistema contributivo y se concentren primero en preparar el presupuesto que empezará a regir a partir del 1 de julio. Y cuando lo hagan, demuéstrenle primero al pueblo que tienen la voluntad de tomar las decisiones difíciles que les corresponde tomar a esta administración y a esta legislatura para ajustarse a la realidad de los recursos que tienen disponibles, como lo han tenido que hacer las familias y los comercios puertorriqueños.